Tras su gira por Estados Unidos, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, informó a los hondureños los logros obtenidos, mismos que dejan al país importantes réditos que fortalecen el camino de transparencia, búsqueda de la paz, la prosperidad económica y el empleo con equidad. En una breve comparecencia ofrecida en Casa Presidencial, el presidente Hernández recordó los logros de la gira por Estados Unidos. Estuvimos con representantes al más alto nivel de la Academia de Estados Unidos, alrededor de 100 presidentes de universidades tratando un tema fundamental. Y fuimos distinguidos con ser el orador único, especial en ese foro, para tratar el tema del hambre. Es importante saber que Honduras está siendo reconocido por buenas prácticas en el manejo de lo que es la lucha contra el hambre, lo que es la producción de alimentos para seguridad alimentaria y también para comercializar. El tema del riego también fue objeto de mucha conversación. El mandatario se reunió en Washington con un centenar de líderes académicos de universidades de esa nación. Allí participó como orador único. Luego, el dignatario hondureño sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y en el mismo solicitó el acompañamiento de una serie de trabajo diagnóstico de los operadores de justicia para continuar el camino de la transparencia. Honduras quiere, por tercera vez, accesar al apoyo de la OEA en términos del acompañamiento de lo que ha sido una serie de trabajos de diagnóstico de los operadores de justicia, particularmente en el tema de la policía, en la primera oportunidad, en la segunda oportunidad un poco más ampliado a todo el sector justicia, y en esta tercera oportunidad queremos hacerlo en términos del acompañamiento técnico-científico de la OEA en el caso de lo que corresponde a la lucha contra la impunidad, a la lucha contra la corrupción y la lucha por la transparencia. De tal manera que desde hace varios años, alrededor de cuatro años, venimos trabajando con la OEA y este sería el tercer gran paso. En el marco de la visita a Estados Unidos, el presidente Juan Orlando Hernández sostuvo un importante diálogo con el vicepresidente estadounidense Joe Biden, a quien le expuso los avances del plan regional orientado a desarrollar programas sociales para evitar la migración indocumentada de centroamericanos a Estados Unidos, así como las acciones que realiza el gobierno orientado a la transparencia. Al cierre de su gira, la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, reafirmó en un comunicado oficial el liderazgo regional de Honduras y reconoció las acciones del gobierno bajo la administración del presidente Juan Orlando Hernández en el combate de la corrupción.